Permiso ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡La impunidad en su mundo! ¡Se va a acabar! 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 ¡Se va a ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! 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 Hoy el pueblo tucumano está acá, en este lugar, donde venimos a denunciar que esta justicia está arrodillada al poder político. Esta es la justicia que no reacciona ante la violencia brutal de un Estado policial. Esta es una justicia adormecida, anestesiada, esclavizada por un poder corrupto. Nosotros venimos no a mendigar que nos reciba la Presidenta. Venimos a exigir un derecho ciudadano que nos compete, el derecho de peticionar ante las autoridades. Ya hemos insistido muchas veces ante la Presidenta para que nos reciba. Entonces me preguntan los periodistas por qué no me recibe la Presidenta y yo digo que le pregunten a ella. No vamos a andar mendigando justicia, ni vamos a andar mendigando que nos reciba. No nos quiere recibir, recurriremos a organismos internacionales. Haremos responsables a cada uno de ellos de la situación que vive Tucumán. Y si la señora Presidenta no nos atiende y prefiere estar en un escenario donde seguramente están los cómplices, están los encubridores del asesinato de Paulina y seguramente los presuntos responsables del asesinato de Paulina, ella elige con quién estar. Ella elige. Nosotros insistimos respetuosamente, queremos hablar, arrimarle la prueba, no que vaya de oídas ni por terceros, la prueba de cómo Alperovic tiene un Estado policial, un Estado dictador, un Estado que protege asesinos, encubridores, violadores y todo tipo de delincuentes. Y que no se enoje la mujer de Alperovic. Si son inocentes, que vayan. A mi hija le sacó pelo, a mí me sacó pelo, a mi esposa que murió le sacaron pelo, a toda la familia le sacaron pelo. Que vaya el hijo de Alperovic, los dos hijos que vayan a sacarse los pelos. ¿Qué miedo tiene? El que nada ha hecho, nada teme. Así que el hijo de Caliñu, que vaya a sacarse los pelos. Caliñu, que vaya a sacarse los pelos. ¿Qué miedo tiene? Le tiene miedo a la justicia. Presenta notitas y sentamos de imposición de la justicia, en el caso de que sale a hacerse la víctima por todas partes. Que qué daño le han hecho a la familia. El daño que estos infames traidores de la patria le hacen a cada familia tucumana con tanto entompello. Con los tarifazos, con los impuetazos, con los amantimientos a la esclavitud. Esos son los daños que le hacen a cada familia tucumana. Por eso, este compromiso de luchar por Paulina y por cada causa justa, de luchar todos los días sin pausa. A la par de ustedes, a la par de los periodistas comprometidos, a la par del pueblo de verdad. Ellos tienen una plaza llena de gente que han ido porque le pagan o porque lo obligan. Acá está el pueblo libre. Y mientras haya un ciudadano libre, hay esperanza para esta patria argentina. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Worve siempre! Música ¡Worve siempre! ¡Worve siempre! ¡Worve siempre! ¡Worve siempre! ¡Gracias!